Para serles sinceros, he estado dudoso sin subir este video, pues las críticas que yo le he hecho a algunos mangas son los videos que menos visitas me generan en mi canal, claro sin contar estos dos videos. Y aparte también estaba el hecho de que un youtuber muchísimo más grande que yo ya le había hecho una crítica a este mismo manga, por lo cual sí tengo que admitir que sí me dio un poco de miedo de que la gente me acusara de que yo me había copiado de dicho contenido. Pero luego recordé que este canal yo lo había creado específicamente para subir contenido que yo quisiera subir, y aparte con el video de la madriguera del dog, creo que este video va a ser un tanto diferente al suyo, por lo cual el video de hoy va a tratar de Yang Changal no Anjosan. Como ya es costumbre en mi canal, primero voy a hablar un poco de la información básica que yo pude encontrar sobre este manga, y antes que todo también tengo que advertir que este video contiene muchos spoilers, por lo cual si tú no vas al día en el manga o ni siquiera lo has leído, te recomiendo no ver mi video. Ya dicho eso, ya voy a empezar con el video. Yang Changal no Anjosan es un manga publicado por la Shonen Hoshan, siendo lanzado por la revista Youngkin, teniendo actualmente 57 capítulos y 5 tomos recopilatorios. Su actor es Katou Yuichi y actualmente se encuentra en emisión. Bueno, ya dicho la información básica que yo pude encontrar sobre este manga, ahora voy a decir uno de los puntos destacables sobre este manga, que sería el dibujo. Para empezar con este punto, me gustaría hablar primero del diseño de los personajes femeninos, pues desde mi punto de vista es donde más destaca el dibujo del mangaka, pues cada diseño de cada personaje femenino es bastante único, a pesar del hecho de que varios personajes femeninos compartan la misma cara. Y esto se logra gracias al hecho de que el diseño del pelo, la forma del cuerpo e incluso el tamaño de la cabeza sí llegan a ser diferentes de un personaje al otro, por el cual hay varios personajes que sí comparten el mismo diseño de cara, pero gracias a esos pequeños detalles pueden ser diferenciados del uno del otro. Algo que me gustaría agregar es que a pesar del hecho de que esta historia se desarrolla en un instituto, todos los personajes femeninos tienen su propio estilo de vestimenta, como claro ejemplo sería Anjosan y sus amigas. Destacando a Anjosan, pues a pesar de que ella utiliza el estilo más clásico, por así decirlo, de su colegio, aún así conserva muy bien su propio estilo. Pero bueno, ahora sí, ya dejando a un lado el tema del diseño de los personajes femeninos, ahora me gustaría hablar enteramente del diseño de los personajes masculinos. Ya que precisamente hay algo que quería comentar, pues si el diseño de los personajes femeninos es el punto más fuerte que tiene el dibujo de este manga, pues el diseño de los personajes masculinos es de hecho todo lo contrario. Un claro ejemplo a lo que yo me refiero sería el diseño del mismísimo protagonista, pues el diseño de Seto es demasiado sencillo. Y si a eso le sumamos otro punto que voy a hablar un poco más adelante en este video, pues Seto en los primeros capítulos no resalta mucho que digamos. Pero si tendría que hablar algo bueno del diseño de Seto es que al menos sí transmite el hecho de que Seto es muy poco atractivo en este universo. Pues normalmente cuando un protagonista dice que es muy poco atractivo, pues como que muchos no se creen ese cuento. Pues cuando realmente aparece un personaje atractivo, pues como que dicen, ah igual el protagonista no está tan mal, por eso recalco ese hecho. Pero bueno, ahora sí dejando el diseño del protagonista, ahora me gustaría centrarme en el amigo del protagonista Inuyamo, pues la primera vez que uno ve a dicho personaje da un cierto rechazo. Entiendo perfectamente que el mangaka quiso hacer que este personaje se viera totalmente pervertido, pero la cuestión es que no se ve como un pervertido, sino que se ve como un violador. Pues al final creo que sí el mangaka logró aprovechar este diseño más adelante en su obra. Y aparte algo que también me gustaría agregar de este diseño es que aparte no se reutilizó el diseño del típico amigo con lentes. Pero bueno, retomando lo bueno del dibujo del manga, pues los fondos que utilizan en este manga son bastante hermosos. Ya que esto se logra gracias al estilo del dibujo y lo bien trabajado que están los fondos, que cuando hay una doble página tenemos momentos hermosos como este, haciendo que uno disfrute aún más el manga. Pero bueno, ya hablado de lo bueno y de lo malo que tiene el dibujo del manga, ahora me gustaría centrarme en los personajes. Empecemos con el protagonista, pues como ya lo había dicho en el anterior punto, había un tema aparte del dibujo que no resaltaba Zeto en los primeros capítulos, y era precisamente en su personalidad. Pues Zeto no se distanciaba de personajes que tienen su misma base, siendo un personaje meee al principio de la obra. Pero al pasar los capítulos sí podría decir que Zeto de poco a poco se está haciendo un personaje más interesante. Como por ejemplo sería de qué va a ser Zeto en el futuro, siendo lo más probable es que él termine siendo un profesor. O que hayamos descubierto la razón por la cual Zeto, aún siendo tan inteligente, haya terminado en dicha escuela. Creo que lo único realmente malo que podría decir de la personalidad del protagonista, serían sus expresiones tan exageradas. Si es verdad que esas expresiones se utilizan para la comedia, pero creo que ya ha llegado hasta el punto del manga, Zeto debería ya estar acostumbrado bastante a las jugarretas que Anjosan le hace a él. Gracias a ese pequeño detalle, Zeto se siente bastante estancado durante el manga, pues a pesar de que Zeto se ha cambiado bastante del primer capítulo al último que ha salido, no se siente el gran cambio gracias a ese pequeño detalle que acabo de mencionar. Pero bueno, ahora dejando a un lado Zeto, me gustaría hablar del segundo protagonista de este manga, Anjosan. Y de hecho no hay mucho de qué hablar sobre dicho personaje, no porque esté mal trabajado, sino de hecho todo lo contrario, este es el personaje mejor trabajado de este manga. Pues tiene una personalidad bastante buena, tiene un sueño bastante interesante y aparte tiene errores y temores bien establecidos. Pues creo que lo mejor sería hablar de ella más adelante cuando toque hablar sobre las parejas. Pero bueno, ahora hablando de los personajes secundarios, solo hay dos que son bien trabajados en este manga, que de hecho también voy a hablar más adelante cuando toque hablar sobre las parejas. Mientras tanto hay dos personajes que son bastante desaprovechados en este manga. Para ser más precisos, sería la segunda amiga de Anjosan y la enfermera de dicho colegio. Y tan irrelevante, son en la historia que ni siquiera me estoy tomando la molestia de recordarme sus nombres y solo lo estoy llamando por un apodo que le acabo de dar a cada una. No es como si estos personajes no tuvieran una oportunidad de brillar, porque realmente sí la tienen. Teniendo un pasado bastante interesante con los dos protagonistas de este manga. Como por ejemplo la doctora, pues como descubrió ella que tiene los mismos gustos que Zeto y por qué son tan cercanos esos dos personajes. Lo mismo pasa con la amiga de Anjosan, pues ella dice que son muy cercanas y fue capaz de descubrir que Anjosan estaba bastante deprimida en esos precisos momentos. Pero como es evidente, eso jamás se explica durante el manga. Haciendo que esos dos personajes sean bastante desperdiciados durante la historia. Se podría decir que la madre de Anjosan peca por los mismos errores, pero opinión mía no es tan importante en la historia como esos dos personajes que acabo de nombrar. Pero aparte, tengo que agregar el hecho de que se dijo lo suficiente de la madre de Anjosan para que no sea tan importante como los dos personajes que estoy nombrando tanto en este punto. Por lo cual, a opinión mía, creo que lo mejor sea que se demuestre el pasado de esos dos personajes para que así después ya no tengan tanta importancia en la historia. Pero bueno, ya dejemos a un lado ese punto y centrémonos ya al último punto que voy a hablar en este video. Quise hablar de estos tres temas en el mismo punto por el simple hecho de que yo pienso de que están bastante relacionados y aparte que no quiero que el video se alargue demasiado. Pero bueno, para empezar me gustaría hablar de la historia y de la comedia al mismo tiempo, pues creo que son los que más están relacionados. Para empezar, tengo que decir que la historia y la comedia empezaron muy mal en este manga. Pues siéndoles sinceros, este video lo quería hacer hace mucho tiempo, para ser más específico quería hacerlo después de este video. Pero al momento de estar leyendo el manga, me di cuenta que un mismo chiste se repetía varias veces en la historia, por lo cual se me hizo bastante repetitivo este manga. Y por culpa de ese pequeño detalle, yo dejé leer ese manga. Pero al pasar los capítulos, tengo que decir que este problema ha sido solucionado, pues ya no se centra tanto en la comedia como en los primeros capítulos. Pues mientras pasan los capítulos, se puede decir que ya no se centran tanto en la comedia, sino en las relaciones que tienen los personajes de este manga. Pues gracias a eso, incluso la comedia fue beneficiada, pues en el momento que llegan a ser esos típicos chistes, no se sienten tan repetitivos como en los primeros capítulos. Eso se debe gracias al hecho de que vemos a los personajes envolviéndose en diferentes situaciones, haciendo que la comedia sea bastante digerible. Pero bueno, ahora sí, dejando a un lado de la historia, ahora me gustaría centrarme en el lechi de este manga. Para empezar, tengo que decir que el lechi en este manga está muy bien manejado, ya que el manga que utiliza bien su dibujo y los ángulos de visión para mostrar escenas súper sugerentes. Y también lo logra gracias al hecho de que utiliza bien su personaje femenino para mostrar dichas escenas. Esto se debe gracias a que su personaje femenino se viste de una forma... bueno, lo voy a decir como lo dicen en mi país, una grilla. Y si no sabes qué significa grilla en mi país, básicamente significa que alguien te acaba de decir que eres una perra. Algo que también tengo que agregar es que el lechi aquí es bastante secundario, pues a diferencia de otros mangas o animes que el lechi es algo muy principal en su historia, aquí es algo bastante secundario y aparece muy poco en la historia, haciendo que cuando una escena de lechi aparece en el manga, se sienta bastante natural. Lo único que podría criticar sobre el lechi es que el mangaka censura bastantes veces las bragas de Anjosan, pues es algo bastante estúpido, siendo que el mangaka ya ha mostrado bastantes escenas muchísimo más sugerentes o muchísimo más subidos de tonos que simplemente mostrar unas bragas cualquiera. Pero bueno, ahora sí voy a dejar a un lado el lechi y voy a centrarme al 100% de la última cosa que quería hablar en este video, que serían las parejas. Primero me gustaría hablar de la primera pareja que se formó en este manga, que sería Seto y Anjosan. Perdón, me corrijo, no es que esa pareja haya sido formada, sino que es una pareja que ya se está formando en el manga. Pero bueno, ya retomando el punto, podría decir que esta pareja está muy bien desarrollada, pues Seto y Anjosan se complementan muy bien en el manga. Además, tengo que agregar el hecho de que a pesar de que ya pasaron bastantes capítulos, sí estoy bastante paciente de esta pareja. Pues yo normalmente soy la típica persona que se impacienta de que una pareja no se forme en los primeros capítulos. No tanto por el hecho que quiero que los personajes vayan muy rápido, sino por el hecho de que varias veces los personajes son demasiado evidentes y sí que me llega a molestar en algunas ocasiones de que dichos personajes no se den cuenta que se gustan mutuamente. Pero aquí me atrevería a decir que Seto y Anjosan no son bastante evidentes para decir que por qué dichos personajes no se han dado cuenta que se han gustado mutuamente. Si no fuera por los últimos capítulos lanzados, yo sí me hubiera comido el cuento de que Seto y Anjosan no están enamorados. Haciendo que gracias a eso, yo esté bastante paciente de que esos dos personajes terminen juntos al final del manga. Y la última cosa que me gustaría agregar es que aquí sí está bien utilizado el cliché del chico malo. Siendo que normalmente los protagonistas no salen beneficiados de dichas relaciones e incluso dan un mal ejemplo. Pues aquí no, pues Seto sale bastante beneficiado de estar relajado, pues como ya se había visto en anteriores capítulos, Seto es bastante nervioso y no confía mucho en sí mismo. Un claro ejemplo es cuando Seto tenía que dar un examen y Seto estaba bastante nervioso y según lo que nos dijo su mejor amigo, Seto sí había reprobado bastantes veces un examen por culpa de sus nervios. Pues uno sí se cree el cuento de que Seto se había relajado simplemente por un mensaje que le había dejado Anjosan en la silla. Pero bueno, ahora sí, ya dejando eso a un lado, ahora voy a hablar de la segunda pareja que tiene este manga. Lo primero que se podría comentar de esta pareja es que Inuyama y Todoyada sería la típica pareja de los polos opuestos. Pero a pesar de que sí podría decir que esta cosa haya sido utilizada bastantes veces en muchas ocasiones y en muchos medios, aquí tiene un giro bastante interesante. Si tú ya has leído el manga sabrás que a Todoyada le gustan las cosas tiernas, pero a pesar de ello lo intenta ocultar de los demás. A diferencia de Inuyama, pues a pesar de que tiene muy mala fama y que su apariencia no le ayuda mucho que digamos, él no esconde todo lo que le gusta. Por eso dije que probablemente el diseño de Inuyama haya sido bastante beneficioso a lo largo de los capítulos. Haciendo que por ese detalle Todoyada se acerca de poco a poco a Inuyama y haciendo que esa relación de poco a poco nazca. Una cosa, antes de terminar el video, me gusta bastante que Inuyama confunda bastantes acciones que Todoyada le hace al tipo. Pues las acciones que hace Todoyada son las típicas acciones que una chica le hace al chico que le gusta en un manga romántico. Lo irónico de todo esto es que bastantes veces los protagonistas no se dan cuenta de los sentimientos que las chicas tienen hacia él. Haciendo que el pobre Inuyama malinterprete los verdaderos sentimientos de Todoyada. Pero bueno, ya he llegado hasta el punto del video, yo no tengo nada más que decir que simplemente despedirlo. Si te gustó el video por favor dame un like y suscríbete a mi canal. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Por favor, comparte este video si te ha gustado. Yo me despido aquí y espero que la hayas pasado bien viendo mi video. No olvides activar la campanita para que YouTube te guste.